Señora, yo te hago una pregunta y voy a responder. Ping Pong te pregunta. ¿Cuándo empezaste a jugar en la computadora? ¿De qué edad? De los cinco años. ¿Y cuál fue tu primer juego preferido? Antes del Compte. ¿Y ahora? El MUM. ¿Y qué es lo que te lleva a jugar tantas horas? Me encanta. ¿Por qué te encanta? Uy, dale. Porque me gusta. ¿Y qué te gusta? ¿Matar a la gente? Y todo. ¿Cómo todo? Explícate, explícate. Matar a la gente, matar animales, matar dragones, matar toros, matar vacas. ¿Y cuántas horas te pasas en la computadora? Dos más, cinco. ¿Cinco horas? ¿Y tus padres están de acuerdo con esto? No. ¿Qué te dicen? Nada. ¿Cómo nada? ¿No te pegan un chirlo? Escuchen, gente. Esta señora está muy loca. ¿Así te dicen? No. No, sí. Bueno, mándale un saludo al que vos quieras y vamos a agarrar la sección a él. Le mando un saludo a mi sorete. ¿Y a quién más? A mi pichis. Bueno, chau. Hasta la vista, baby. Chau.